Iván Núñez entiendo que ya está con nosotros, Iván está en el canal TC justamente que es donde ha ocurrido ayer este hecho, te vemos, te escuchamos. No está saliendo el audio Iván. No te escuchamos Iván en este minuto, solamente te estábamos viendo, ahí estamos viendo ahora imágenes de lo que ha sido este canal de televisión que ayer tristemente célebre producto de la toma por parte de estos grupos, imágenes brutales las que veíamos ayer de personal televisivo, no solamente la persona que se ve en cámara, sino que detrás de cámara que fueron reducidos por los delincuentes. Después aquí el operativo policial para el rescate, te escuchamos y te vemos Iván. Me imagino yo que el punto de vista afectivo tiene que ser muy duro para ustedes. Sí, sí, lamentablemente sí. ¿Tus compañeros, tú cómo están? No he tenido la ocasión de ver a los compañeros todavía, recién regreso desde ayer. Una situación muy inédita en la historia de Ecuador lo que han vivido. Sí, lamentable. ¿Han recibido algún tipo de asistencia? Porque yo imagino que hay, disculpa, sin ánimo de interrumpir el proceso, pero un estado de shock, me imagino yo, después de algo tan violento. Sí, 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 sí. Fuimos a un centro de salud para que haya la revisión del caso. Tú estuviste, él es uno de los trabajadores que estaba ayer cuando se produjo este ataque. Cuando me corté, la verdad no lo sé. ¿Tú qué estabas haciendo ayer en el canal? ¿Cómo fue esta dinámica, si nos podés contar? Eso sí, no te puedo decir. Esto es todo medio difuso. Simplemente entraron de golpe, sí. No sé. ¿Tu labor en el canal cuál es? Yo soy de la parte de ingeniería. Ingeniería. ¿Y estaban sacando el noticiario en directo, el programa en directo? Sí, el programa está en vivo, lo que han declarado los compañeros de noticias. ¿Este golpe tampoco tienes clara conciencia de...? No, no, creo que, no sé, me debo haber golpeado al salir, no sé si fue antes, la verdad que no sé. Como es un corte, no podría decir. ¿Tus compañeros cómo están, si nos pudieras comentar eso? Como te digo, no he podido hablar con la mayoría, sé que todos están bien. Sé que todos están bien. ¿Y la liberación? ¿Cómo ocurrió eso? Desde el punto de vista psicológico. Sí, 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 sí. Esto es un proceso, ¿no? Sé que hay una investigación, pero ¿nos puedes decir cómo fue el momento de lograr pacificar a esta gente que finalmente fuera liberada? No estuve ahí. Ajá. ¿Estaba en otra dependencia del canal? Estaba en otra parte. Cuando entró la fuerza policial, yo no lo sé, lo he visto por televisión. No estaba ahí. ¿Y hoy cómo te sientes? Después de todo esto pasa, ¿es como una película? ¿Cómo te sientes? Bien, 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 bien. ¿Y qué piensas? Que hay que pasarlo, ¿no? Hay que pasarlo, seguir adelante. Este es un... Tenemos 54 años funcionando, vamos a seguir trabajando con la... Y este canal está cerrado, ¿no? Es una cuestión de, creo que de una investigación. Eso es lo que conozco, nada más. Todavía, como les digo, no he tenido mucha comunicación, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu testimonio y esperamos que te recuperes bien. Muchas gracias. Muy amable. ¿Cuánto tiempo estuviste retenido? Mira, vamos a movernos para acá. Porque, bueno, él es uno de los trabajadores, trabaja en el área de ingeniería del canal. Cuando entran estas personas armadas ayer, se está realizando una investigación interna, naturalmente. Hay mucho resguardo policial. Cada cierto tiempo suelen acá las alarmas, estás dando cuenta de, precisamente, que es un área de resguardo, está la policía. ¿El canal está funcionando, Iván? Vamos a intentar comunicarnos con... No, no, no. Mira, este canal tiene sedes acá en Guayaquil, a lo largo del país. También tiene en Quito estas oficinas, estas dependencias. A nosotros nos ha tocado despachar desde acá mismo para otras oportunidades. Y está todo esto cerrado. No está trabajando nadie, salvo el personal de seguridad. Todas las personas que trabajan en programas, en noticiarios, o en programas de entretención, están fuera. Hoy día lo que hay es una investigación interna. Está rodeado el perímetro, precisamente, de policías, como ustedes ven. Y, mira, estoy con el coronel Luis Eduardo Mantilla. Coronel, lo pudo molestar un segundo. Estamos para la Televisión Nacional de Chile en directo. El programa Buenos Días a Todos. Ustedes están resguardando el perímetro. Acabamos de conversar con uno de los trabajadores desde el punto de vista de la seguridad. ¿Cómo está la situación hoy día, coronel? Bueno, como ustedes pueden observar, en este momento se encuentra una actividad normal. La circulación de tráfico vehicular es normal. En este momento nosotros hemos puesto una seguridad por parte de Policía Nacional, tanto preventiva, también como se encuentra personal civil, en el perímetro de aquí del canal. ¿Manejar una situación de rehenes en directo, como fue lo de ayer, lamentablemente, con la señal intervenía, 13 personas con armas largas, incluso, bueno, me imagino yo que es bastante inédito para la historia policial ecuatoriana. ¿Qué tan complejo es manejar un operativo de esas características? Bueno, como les decía, nosotros como Policía Nacional estamos preparados para este tipo de eventos. Estamos preparados y nos pusieron a prueba. Y como ustedes pueden observar, las unidades tácticas, las unidades de prevención y de investigación, lo pudieron resaltar con el rescate de las personas y la presión de los delincuentes. Coronel, ¿estas personas, estos 13, estaban coordinados con estos grupos de crimen organizado que el presidente ha nombrado en el decreto? Bueno, sí, realmente, estos 13 individuos, al parecer, pertenecerían presumintemente a la banda de los tiguerones. ¿De los tiguerones? De los tiguerones. ¿Hay menores de edad también, no? Sí, de los cuales tenemos dos menores de edad. ¿Y qué participación habrían tenido ellos en relación a estos hechos? Bueno, estuvieron también aquí al interior. Estuvieron aquí al interior, estuvieron comportando armas de fuego, explosivos, tenían dinamita, tenían granadas. ¿Armas automáticas también? Tenían armas automáticas también. Oportunadamente, mi general en ruedas de prensa dará a conocer todos los actos. Entonces, obviamente, es importante que sepa la ciudadanía que Policía Nacional hizo un gran operativo, no derramó sangre de ninguna naturaleza, fue un operativo limpio. Y lo importante es que rescatamos a todas las personas que se encontraban al interior. Pero, ¿el Estado ecuatoriano está desafiado por el crimen organizado hoy día? ¿Cómo lo describiría usted desde el punto de vista policial? Porque, evidentemente, hay una situación que ha venido encrechendo en los últimos años. Ecuador no era así hace 10 años. Y, lamentablemente, hoy día las noticias dan cuenta de estos hechos, algunos coordinados, otros en simultáneo. El asesinato de un candidato presidencial en las elecciones anteriores ha cambiado mucho. Bueno, ahora tenemos la herramienta. El decreto ejecutivo que lanzó el presidente de la República nos permite tener la herramienta legal para nosotros poder realizar algunas maniobras dentro de lo que se refiere al hábito nuestro policial. ¿Se refiere a la amnistía? A tener objetivos, nos permite a nosotros actuar inmediatamente, y sobre todo, y lo más importante, el uso de nuestras armas. Hay una medida que fue decretada por el Poder Legislativo, respaldada también por el presidente, que tiene que ver con esta suerte de amnistía previa. Es decir, las actuaciones que tengan eventualmente los uniformados en este combate para neutralizar, como ha dicho el presidente, estas bandas de crimen organizados, están previamente amnistiadas. ¿Eso qué significa desde el punto de vista legal? ¿Es una suerte de carta blanca? O, si usted quiere, en otros países se le dice incluso gatillo fácil. ¿Cómo interpretar aquello? Bueno, realmente nosotros como Policía Nacional defendemos los derechos de las personas. Nuestro trabajo es defender los derechos de las personas, inclusive de los delincuentes. Pero si nosotros nos actúan con violencia, en contra de las personas o terceros, nuestro trabajo es eliminar al delincuente, cuando sea lo necesario. Y estamos preparados para hacerlo, y vamos a actuar con fuerza en estos momentos. Hemos visto también civiles que se han tratado de sumar a esta labor. ¿Eso tiene complejidades extra? Bueno, sí, es complejo realmente, y solicitamos que civiles no intervengan en este sentido, porque obviamente la ley no les faculta realizar el uso legítimo de la fuerza. Coronel, ¿hay algunas zonas de Ecuador que hoy día están bajo el dominio del narcotráfico derechamente y no bajo el imperio de la ley? Bueno, realmente en eso estamos trabajando. Nosotros tenemos ya el eje investigador, el estudio de inteligencia que está realizando ese diagnóstico, está ya verificando los altos puntos de valor que tenemos. Hay gente que sí realmente se encuentra realizando este tipo de actividades, y por eso estamos como estamos en estos momentos, porque el crimen organizado ha penetrado mucho en lo que es el eje. Hay foco, sin abusar de su buena disposición. Esto para muchos países puede ser una campanada de alerta, y se lo pregunto porque con su experiencia policial usted habrá visto cómo esto escala. En otros países era muy inusual ver una noticia, por ejemplo, de un secuestro, o que apareciera un cadáver atado de pies y manos con un disparo en la cabeza, o que se quemaran autos que estuvieron participando en hechos de crimen organizado. Esto fue escalando en Ecuador. ¿Cuándo se empezó a hacer esto común y de qué manera esto puede servir de advertencia para países que también están enfrentando estas olas del crimen organizado? Bueno, realmente usted tiene conocimiento, a partir del año 2018 tuvimos nosotros ya un campanazo cuando explotaron un cuartel policial en San Lorenzo. A partir de esta fecha han venido escalando los actos de terrorismo de parte de, especialmente lo que es la parte de la frontera norte. Son actividades que son extraídas de otros países como Colombia y México, y que lamentablemente han venido para cada otro país. Sin embargo, nosotros también nos estamos preparando y estamos preparados para este tipo de eventos. Lo importante y lo que nosotros solicitamos de la ciudadanía es la colaboración previa. Nosotros tenemos líneas abiertas como el 1-800 delitos y 1-800 drogas, donde que anónimamente pueden dar sus denuncias, y esas denuncias nosotros poder pasar al territorio y poder hacer nuestro trabajo. Coronel, a esta hora, ¿cuál es la situación? ¿Está controlado? ¿Está azonada del crimen organizado? ¿Está en proceso de controlarse? ¿Cuáles son los puntos más complicados, diría usted? Bueno, realmente nosotros estamos trabajando todas las 24 horas. Toda la madrugada hemos realizado algunas intervenciones en algunos lugares. Tenemos varias aprehensiones. Tenemos algunos resultados. Que es importante que en algún momento, mi general oportunamente lo dará a conocer a la ciudadanía. Pero nosotros seguimos trabajando, estamos articulados totalmente. En este sector, como ustedes pueden observar, hay normalidad, la circulación es normal. No hemos tenido eventos delictivos en este momento. Y estamos pendientes, estamos nosotros pendientes y atentos de acuerdo a nuestro plan de contingencia para salvaguar cualquier asunto para poder reaccionar inmediatamente. Coronel, dos cosas. Hay preocupación por la participación de niños en crimen organizado. Sabemos que desde muy jóvenes los reclutan como soldados del narco. Dos de los 13 involucrados en el secuestro de ayer eran menores de edad. ¿Qué tan jóvenes? ¿Qué tan adolescentes? ¿Cuáles son los rangos de edad? Bueno, realmente, como ustedes pueden observar, ese es un factor de riesgo que tiene aquí en este momento el Ecuador. Lamentablemente, podemos decir que las organizaciones han reclutado a niños, especialmente de lugares donde son lugares pobres, donde son fáciles acceso para poderles reclutar. Eso tenemos en estos momentos. Son personas que ya están preparadas para poder disparar. Tienen armas de fuego. Y lamentablemente, eso es lo que tenemos ahora. Tenemos niños gatilleros en este momento. Otra situación complicada, Coronel, tiene que ver con el control. ¿Qué tienen las bandas dentro de los propios recintos penitenciarios? Se dice que al menos seis de ellos estarían bajo el control y de uno de ellos... Hemos perdido ahí la conexión. Está Iván Núñez desde Guayaquil conversando con el Coronel Luis Eduardo Mancilla, quien estaba dando antecedentes. Primero, lo que había sido el proceso por el cual la policía, y eso es destacable, como la policía, entra a este canal de televisión donde tienen secuestrados de rehenes a los trabajadores con armas. Ahí estamos viendo las imágenes con armas amenazados, machetes, pistoles, todo lo demás. Y logran sin disparar un tiro el rescate. De hecho, se escucha en el operativo que dice, no les vamos a disparar, y después les caen encima y luego ya los vemos cuando han sacado a todos estos delincuentes del lugar. Pero la tensión que se vivió ahí, junto con otras imágenes donde se veía, por ejemplo, ajusticiamientos de policía o de carceleros. Sí, bueno, ahí también uno nota una utilización de los medios de comunicación. La mañana también conversábamos y cómo utilizan las redes sociales para mostrar su poderío. Es una forma de darse a conocer, de exponerse y que también pueda seducir a otros grupos que se sientan atraídos por esto. Es curioso lo que menciona también el coronel, la incorporación de muchos niños a las bandas organizadas. Eso también está ocurriendo en Chile. Ojo, ahí hay un detalle de captar la atención de estos jóvenes que viven ciertas carencias y que el crimen organizado puede seducir y suplir esa falta de acceso a ciertos bienes materiales. Exactamente. O sea, la idea no es generar, por supuesto, pánico en este país, ni mucho menos, porque uno está hablando de crímenes organizados muy avanzados, bajo el cartel de Sinaloa, carteles que son de los más poderosos del mundo. Contradictorias. Pero, sin embargo, si uno se viene a Chile nuevamente y comparamos, por ejemplo, el año pasado, el 2023, el 2 de enero del 2023, teníamos dos casos de homicidio, mientras que este 2 de enero del 2024 tuvimos seis casos de homicidio. Veíamos ayer, justamente, en 24 horas, cómo ha aumentado la cantidad de delincuentes en menores, va casi un 66% más que el año pasado. Chile está en uno de los primeros lugares, lamentablemente, en delincuencia hoy por hoy. Entonces, como decía el gendarme que estaba hablando, 2018 comenzaron ya con un aviso y no tomaron las medidas a tiempo. Yo creo que esto es, de alguna forma, una señal, porque además, creo yo, que en las mentes se enferma de los cárteles que, bueno, hoy tenemos al Tren de Aragua, donde yo creo que de alguna forma ven esto y lo fomentan. Sí, por supuesto. Claro, porque las redes sociales es una manera que tienen para mostrar su poderío, seducir. Su poderío, exacto. Y la educación es clave en esto. O sea, no podemos tener un sistema educacional como el nuestro, que está pasando con una crisis que le permite a los jóvenes salir del sistema escolar e ingresar al crimen organizado. Ahí hay que poner un paralé, porque si no, esta situación se puede descontrolar. ¿También es una forma de estas bandas de imponer el miedo en la sociedad? Por supuesto que es el mecanismo que tienen de imponerse. Porque, como lo decía el coronel, es una lucha en contra del Estado, porque el Estado tiene que operar, tiene que utilizar todas sus herramientas para tratar de tranquilizar. Y, obviamente, las autoridades darán una señal de calma a la opinión pública para evitar que la situación o la sensación de impunidad se amplíe. Entonces, son llamados de atención. Es importante mirar lo que está pasando. Es interesante también esta ubicación geográfica que tiene el Ecuador que le ha permitido a los carteles exportar la droga. Lo decía, Fernando. Oye, y Fernando Carrillo, un experto en seguridad con el que hablamos hace un rato, dijo algo que, yo no sé si a usted le pasó en su casa cuando lo escuché, pero a mí como que se me puso un poquito de lado a la espalda. Él habla que en Ecuador están operando las principales brazos armados de los carteles internacionales. Por ejemplo, menciona el cartel de Silanova, que como un buen holding, una empresa internacional, tiene intereses en 51 países. Y luego agregó algo más. Chile, nuestro país, al tener una economía abierta, con muchos tratados de libre comercio, el hecho que usted tenga productos de importación, que tenga, por ejemplo, tantas marcas de automóviles en el mercado chileno, que tenga tanta variedad de televisores, de refrigeradores, es porque, en parte, porque tenemos acuerdos de libre comercio y llegan a precios competitivos acá en nuestro país. No tienen barrera arancelaria como en otros países. Tenemos acuerdos, tenemos facilidad, nuestros mercados están abiertos. Eso mismo permite que la droga salga con mucha mayor libertad al tener estos acuerdos comerciales, de ir y volver de un lado a otro. Y él dice, yo creo que en Chile están presentes la totalidad de las bandas de narcotráfico a nivel global. Y debe ser el país que más bandas tiene operando, al menos en Latinoamérica, quizás no operativamente, pero sí con intereses acá para trasladar la droga desde aquí a otros lados. Entonces, cuando hablamos de una lucha decidida contra el AMPA, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, a mí siempre me llamó la atención que se mira poco nuestras fronteras marítimas, se mira poco la inversión en los puertos. Tenemos grandes puertos, pero no tienen las capacidades necesarias de seguridad. Sabemos que es imposible revisar container por container, pero si se pudiera tener más escáner, si se pudiera, de alguna manera, fortalecer esa policía marítima o aduana, porque es increíble que cuando uno llega en avión te revisan hasta los calcetines dentro de la maleta y me parece que esté bien que esté así, pero los grandes cargamentos no siempre se puede... Pero Eduardo, si hace poco en la aduana se descubrió que funcionarios públicos estaban cometiendo corrupción. Entonces, claro, ahí uno empieza a hacer esta especie de seguimiento de lo que está pasando con la institucionalidad. La corrupción es clave en todo esto. O sea, no puede ser que los carteles operen o el crimen opere en total impunidad en nuestras cárceles, porque eso es una señal de que algo no está funcionando correctamente. Mira, les voy a invitar a que juntos escuchemos el relato de la periodista Bernarda Callejas. Ella ingresa con la policía al canal TCL, que estamos viendo ahí en imágenes, al momento de la liberación de los rehenes. Por favor, preste atención al relato porque es bien emotivo, es impactante y da cuenta de lo que se estaba viendo ayer nada más en Ecuador. Personal de inteligencia, como también más policías que continúan ingresando a los patios, a los exteriores de este canal televisivo. Estamos ya ingresando de a poco para observar realmente cuál es el panorama. Esa es la información, miembros justamente, bueno, realmente al menos no nos han permitido el ingreso de más prensa, pero lo que sí podemos evidenciar es que personal de inteligencia, como también miembros de la Policía Nacional, pues continúan subiendo hasta una de las terrazas de la Policía Nacional. Estamos aparentemente de aquí, del medio de comunicaciones, para poder, pues, evidenciar lo que sucede y tener un mejor panorama sobre lo acontecido aquí en este medio de comunicaciones. Bueno, nosotros realmente, al menos, podemos observar un poco más de cerca de todo lo suscitado a esta hora de la tarde. Realmente continuamos en la... No nos dejan ingresar, realmente no nos dejaron ingresar, no nos dejaron ingresar, pero igual estamos transmitiendo imágenes en vivo, ¿no? A esta hora de la tarde, 15 de la tarde, 15 horas con 43 minutos. Les damos paso a estudio. En todo caso, pues, ustedes se quedan con las imágenes en vivo a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Bernarda, Bernarda. Lo que escuchábamos ahí que le dicen Bernarda, Bernarda, desde la transmisión televisiva a ella que está ahí en terreno, ¿entendrá usted que lo que ella estaba viendo ahí era en medio de una confusión y un caos donde tú no sabes cómo te van a recibir de adentro, no sabes si de adentro van a abrir fuego contra la policía? Recordemos que ellos estaban diciendo que le pedían a los rehenes dígales que se vaya a la policía, que no se refería necesariamente a la policía que estaba ahí, que iba a venir a restablecer el orden en la estación de televisión, sino que a la policía en las cárceles, que esa era la gran demanda. Y ahí escuchábamos justamente ese momento, ese relato en que no saber qué va a pasar adentro puede haber sido un intercambio de disparos, puede haber sido un baño de sangre donde hayan muerto los captores como también las personas retenidas. Sí, podría haber sido perfectamente una situación más riesgosa de lo que se pudo demostrar. Me acuerdo de una película hace años atrás que justamente estaba en este clima de inseguridad, ya voy a recordar el título, que anticipaba muchas cosas que estamos viendo en la actualidad, pero evidentemente esto es una señal de alerta y Ecuador va a tener que reaccionar sí o sí frente al fenómeno que está ocurriendo. Ahora, Max, retomando un poco lo que estábamos conversando antes de esta nota, es sobre la corrupción que mencionabas, en las cárceles, con los gobiernos, y es lamentable, pero es algo que jamás va a acabar y que siempre va a estar presente, al menos podemos hablar de Latinoamérica, que es donde más información siempre tenemos, pero es algo que va a existir, o sea, que es inevitable erradicarlo, pero sí, yo creo que sí es evitable tomar medidas a tiempo. Ahora, yo me voy a mojar el potito con lo que voy a decir yo desde mi lugar como persona, como ser humano, y es que me parece que es la hora de que se tomen medidas mucho más firmes y más duras contra los delincuentes menores de edad, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, porque si no, estas son las consecuencias de ese nivel de irresponsabilidad y la capacidad de tener armas. Yo sé que tomar decisiones como esta choca mucho con los derechos humanos, pero ¿qué se puede hacer? Porque finalmente los menores de edad hacen lo que quieren. Lo vemos en las noticias que todos los días quedan, que los agarran, los meten en el cinema uno, dos, tres, quedan libres, se escapan, son menores, entonces quedan libres, y así, y así vamos matando, y así vamos atacando, y así nos vamos metiendo, y se arman estas bandas. Sí, yo coincido contigo en el sentido de que hay una frecuencia de casos que involucra menores de edad, pero también ahí hay un desafío para el Estado, para evitar que los jóvenes opten por el camino del crimen, ahí hay una ausencia de políticas de Estado en educación que es realmente preocupante. Bueno, Colombia logró erradicar la delincuencia menores. Qué bueno que tocas eso, Yamila, porque, a ver, Colombia cómo logró de alguna manera estabilizar también con políticas sociales. No puede ser solamente por un lado mano dura, porque para hoy, hambre para mañana, porque, en el fondo, si tú no corriges la base, que son los jóvenes, con educación, créeme que la situación no se va a solucionar. Entonces, tenemos que tener una política social clara, direccionada, porque si no, esta cuestión va a disparar para cualquier lado. Veamos.